Continuemos con Cristo A los hijos de Dios le vienen pruebas A los hijos de Dios le vienen luchas A los hijos de Dios le vienen pruebas A los hijos de Dios le vienen problemas Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Si tienes que llegar allá Tienes que llorar Si tienes que llegar allá Tienes que sufrir Si tienes que llegar allá Toma tu cruz Síguelo Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Tienes que llegar allá Tienes que llegar allá clarity Tienes que llegar allá Tienes que llegar allá Tienes que 우리 Leir A los hijos de Dios le vienen pruebas A los hijos de Dios le vienen luchas A los hijos de Dios le vienen pruebas A los hijos de Dios le vienen problemas Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Si tienes que llegar allá Tienes que llorar Si tienes que llegar allá Tienes que sufrir Si tienes que llegar allá Toma tu cruz Síguelo Continuemos con Cristo Continuemos con Dios 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 No 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 Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Si tienes que llegar allá Tienes que llorar Si tienes que llegar allá Tienes que sufrir Si tienes que llegar allá Toma tu cruz Síguelo Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Continuemos con Cristo Continuemos con Dios Si tienes que llegar allá Tienes que llorar Si tienes que llegar allá Tienes que sufrir Si tienes que llegar allá Toma tu cruz Síguelo 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 Toma tu cruz Toma tu cruz Síguelo Por favor Vayan abriendo su Biblia En Juan capítulo 16 Versículo 33 Juan 16 33 Hoy tocaremos el tema Número 23 De la serie Temas de importancia Para la iglesia Y vamos a tocar un tema Que es pues importante Que los cristianos sepamos Y se titula ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufrimos los cristianos? ¿Debemos o no sufrir? ¿Y si sufrimos por qué? Juan 16 33 Dice así Está hablando Jesús Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis Aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo ¿Por qué sufren los cristianos? El sufrimiento hermanos En los seres humanos Es algo inherente Es decir es algo que Forma parte de la vida De cristianos y no cristianos Es para todos los seres humanos Enfrentamos situaciones Por ejemplo El ateo Sufre El ateo Se muere El ateo Se enferma El ateo Tiene dolor El ateo Sufre también Pero también el creyente También el creyente Se enferma Sufre Le pasan cosas Le Tiene tribulación El bueno Y el malo El cristiano Y el no cristiano Todos en algún momento De la vida Sufrimos Sentimos dolor Y el sufrimiento Pues es algo que a nadie le gusta ¿Verdad que no les gusta? A nadie le gusta Y todos lo queremos evitar Sin embargo Una realidad O la realidad es que En algún momento De nuestra vida Creyente o no creyente El dolor La aflicción El sufrimiento Lo vamos a enfrentar Eso es algo Que la Biblia Nos enseña Sin embargo Hay un mal entendimiento En cuanto al sufrimiento En los cristianos Por algunos textos Que son mal interpretados Y fíjense que importante Es interpretar la Biblia Lo más certero posible Porque de ello depende Una buena enseñanza Una buena doctrina Para poder enfrentar Las cosas De la vida Y hay un par de versículos En el capítulo 53 De Isaías Si lo busca Y estos versículos Han sido mal interpretados Isaías 53 Versículos 4 y 5 Y vamos a analizar A la luz De toda la Biblia Este punto Si los cristianos Sufrimos o no Si debemos o no Enfermanos Si todo nos debe ir bien Y nada mal Vamos a ver Isaías 53 Versículos 4 y 5 Cuando lo tengan Digan ya Ok voy a leer Dice así Es una profecía Aplicada a Jesús Que dice así Ciertamente llevó Él Nuestras enfermedades La palabra enfermedades Aquí en el hebreo Significa Angustias Sufrimientos Ansiedades Miseria Quebrantos Todo esto Producto del pecado El punto aquí Es que Donde dice Ciertamente Llevó Él Nuestras enfermedades Algunos cristianos Lo interpretan Como que Si ya se las llevó Entonces yo ya No tengo que tener Angustia aquí Ni sufrimiento Ni dolor Ni enfermarme Ni pasar pruebas Ni tener sufrimiento Ni nada Porque Él ya se las llevó Dicen Seguimos leyendo Sufrió nuestros dolores Bueno si Lo interpretan Algunos así Bueno si Él ya lo sufrió Por mí En la cruz Entonces yo ya No debo sufrir Nada Ningún dolor Ya Él se lo llevó Todo Dicen ellos Y luego dicen El versículo 5 Mas el herido Fue por nuestras Rebeliones Molido por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Entonces lo interpretan Así como Si el castigo De nuestra paz Ya fue sobre Él Yo tengo que Siempre estar Muy bien Todo viento en popa De victoria en victoria De gloria en gloria Y finalmente el versículo 5 Dice Y por su llaga Fuimos nosotros Curados Entonces Como ya fuimos Entonces ya no debemos De enfermarnos Y cuando eventualmente Algún cristiano Ahí se enferma O le pasa algo Los que Malinterpretan Estos versículos Dicen No, no lo aceptes Dicen Repréndelo Recházalo No, no, no No lo aceptes Porque Él ya llevó Tus enfermedades Ya llevó tus dolores Ya llevó tus angustias Ya, ya Somos sanos Ya, ya Aunque el otro Está medio muriendo Ahora Escúchenme bien ¿Qué significan Todos estos versículos? Ciertamente Él llevó Nuestras enfermedades Sufrió Nuestros dolores Ciertamente El castigo De nuestra paz Fue sobre Él Y ciertamente Por su llaga Fuimos nosotros Curados Pero escúchenme bien Esto Se completará De una manera Total Hasta que estemos Con el Señor Mientras Aquí en la tierra Seguiremos Pasando Situaciones Que nos hacen Sufrir Nuestro cuerpo Eventualmente Se enfermará Porque si así No fuera Entonces ¿Por qué Jesús Dijo sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán? Si Él ya se llevó Todo Entonces no tendría Sentido Que Él fuera Sanador ¿Cierto o no? Sin duda Esto se va A completar En el futuro Cuando vivamos Con Él Por toda la eternidad En el cielo ¿Cuántos tiene Planeado Estar allá? Bueno Solamente Hasta allá Dejaremos De vivir Y de sufrir Todo lo que hoy Aquí en la tierra Sufrimos Vamos a ver Esto en Apocalipsis 21 Versículo Número 3 Apocalipsis 21 3 Dice así Vamos a leer Desde el versículo 1 Apocalipsis 21 1 Dice así Vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía Más 2 Y yo Juan Vi la santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta como una esposa Ataviada para su marido Y oí una gran voz Del cielo que decía He aquí el tabernáculo De Dios Con los hombres Y Él morará Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Miren el versículo 4 Enjugará Dios Toda lágrima De los ojos De ellos O sea Ya no habrá eso Y ya no habrá ¿Qué? Muerte Aquí Te tienes que morir ¿Si o no? Pero allá Ya no habrá muerte Ni habrá más ¿Qué? Llanto Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas Pasaron O sea Si llevó Jesús Todas nuestras enfermedades Nuestros dolores Si lo llevó todo Ciertamente Es cierto Es verdad eso Pero eso no se va a completar No dejaremos de pasar Esas situaciones Hasta que estemos Allá en el cielo Ahora Debemos de recordar Que la Biblia Se interpreta En su conjunto Es decir No podemos Tomar versículos Aislados Porque de otra manera Corremos el riesgo De malinterpretar Los versículos Entonces ¿De qué otra manera Podríamos entender Lo que yo acabo De decir Cuando Jesús dice Estas cosas Los he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis ¿Qué? Aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo O sea ¿Cómo entender eso Si Él ya se llevó todo? Entonces si Él se lo llevó Como mal lo entienden Algunos Entonces ¿Por qué Jesús dijo Y nos aseguró Que en el mundo Tendríamos ¿Qué? Aflicción ¿La Biblia se contradice? No se contradice Al contrario Se complementa ¿De qué otra manera Podemos entender Por ejemplo Estas escrituras Filipenses 2 Versículos 26 Y 27 Había un cristiano Llamado Epafrodito Y Epafrodito Le sucedió algo Vamos a leer Filipenses 2 26 Si Pablo hubiera Entendido Isaías 53 3 4 Al 5 Como algunos Lo interpretan Que Él ya se llevó todo Y que ya no No tienes que No te tiene que pasar Nada que te haga sufrir Entonces ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver Filipenses 2 26 ¿Ya lo tiene? Dice así Porque Hablando de Epafrodito Porque Él tenía Gran deseo De veros A todos vosotros Y gravemente Se angustió Epafrodito Porque habíais oído Que había Que había ¿Qué? Enfermado Bueno ¿Se enferman o no Los cristianos? Pues ¿Qué no llevó Él nuestras enfermedades? Entonces ¿Por qué se enferman? Bueno Seguimos leyendo Versículo 27 Dice Pablo Fíjate lo que dice En el versículo 27 Pero en verdad Epafrodito No tenía nada ¿Así dice? ¿Qué dice ahí? Pues en verdad Estuvo Enfermo Él no era como Los cristianos Y desde hoy Que se están Medio muriendo Y dicen No, yo no tengo nada No tengo nada Y se están muriendo Es como que No tienes nada Dios no puede Sanar nada ¿O no? Entonces Pablo Dice Pues él en verdad Estuvo enfermo Ahora ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Pablo No dice O enseñó Aprovechó para enseñar Lo que hoy Algunos enseñan Mal ¿Por qué no dijo? Miren Escríbanle a Epafrodito Díganle que no acepte Su enfermedad Que la rechace Que cancele Todo eso ¿Por qué no les dijo eso? Porque eso no es bíblico Hermanos Pablo Acepta Que los cristianos Se enfermaban Ahora ¿Eso significa que no Debemos orar Por algún enfermo? No, no Claro que debemos Podemos orar Y Dios puede sanar ¿Creen que Dios puede sanar? Él es poderoso Para hacerlo Entonces dice Pues en verdad Estuvo enfermo Pero luego añade más A punto de morir Pero Dios Tuvo misericordia De él ¿Qué significa eso? Que lo levantó Pero Pero cuantos Por puro sentido común Se dan cuenta Que Epafrodito Se murió Después Porque de esto Hace casi dos mil años Si de algo Te tienes que morir ¿O no? Luego dice Y no solamente Él Tuvo misericordia Sino también de mí Dice Pablo Ahora nota lo que dice Pablo Para que yo no tuviese Tristeza Sobre tristeza ¿Te has sentido Alguna vez triste? Pero pues Él ya llevó Nuestras tristezas Y dolores Entonces ¿Cómo está Que todavía te sientes triste? Hermanos Eso es lo que vamos a estudiar hoy Hay otro ejemplo Segunda Timoteo 4.19 Y 20 Este era otro cristiano Bueno ¿Qué pasaba pues En la iglesia primitiva? Que los cristianos Este Cada rato Se les pasaban cosas Y este era un cristiano Que se llamó Trófimo Así se llamó Dice Segunda Timoteo 4.19 Saluda a Prisca Y Aquila Y a la casa De Onesíforo Erasto Dice Se quedó en Corinto Esto lo está escribiendo Pablo Y a Trófimo Dejé en Mileto ¿Cómo lo dejó? ¿Qué pasó ahí? A ver hermanos ¿Cómo entender esto A la luz de Isaías 53 Versículos 4 y 5? Él llevó Nuestras enfermedades O sea ¿Cómo lo entendía Pablo? De que él llevó Nuestras enfermedades Pues si lo entendía Como es Ciertamente Él llevó Todo eso ya Para los que creen Un día Dejaremos De tener Todas estas situaciones Que ya leímos En Apocalipsis Pero mientras Estemos en este mundo Aquí vamos a enfrentar Muchas situaciones Pregunta Pablo era un hombre de fe ¿Qué pasó Con Trófimo? ¿Por qué no lo Levantó? Seguramente oró Trófimo era un discípulo De él Era un hombre de fe ¿Qué pasó? Pues ahí dice claramente Se quedó enfermo No fue a la misión Por estar enfermo Pero miren este Hechos 14 a 21 ¿Cómo entender entonces Todos estos versículos Si algunos por allí Dicen que Que no pasa nada Y que todo es amor y paz Y que no sé qué Hechos 14 a 21 y 22 Dice así Después de anunciar El evangelio Aquella ciudad Y de hacer muchos discípulos Volvieron a Listra A Iconio y Antioquía Fíjate el versículo 22 Confirmando los ánimos De los discípulos O sea Animando sus corazones Para que Para que Exhortándoles a que Permaneciesen en la fe Que siguieran fieles En el Señor Y diciéndoles Mira lo que decían Los apóstoles Diciéndoles Es necesario Que a través de muchas ¿Qué? Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Tribulaciones Pero aquí Algo importante Dice Es necesario ¿Por qué es necesario? Miren hermanos Mientras estemos En este mundo En este valle De lágrimas Las aflicciones El sufrimiento El quebranto El dolor Estarán presentes En algún momento De nuestra vida Eso lo enseña La palabra de Dios Como les voy a demostrar Pero si nosotros Reflexionamos En este asunto De ¿Por qué sufre La gente? ¿Por qué sufren Los cristianos? Llegaremos a la conclusión De que es mejor Sufrir con Cristo Que sin Cristo Porque de todas maneras Mientras estemos En este mundo Enfrentaremos situaciones Que nos causarán dolor Nos harán llorar Nos harán sentirnos tristes Quebrantados Etcétera Vamos a ver Nueve razones Por las cuales Sufrimos Los cristianos En este caso No tengo mucho interés En hablar ¿Por qué sufre Toda la gente? Voy a hablar ¿Por qué sufren Los cristianos? ¿Cuántos son cristianos? ¿Por qué sufrimos Los cristianos? Nueve razones Y ahí las vamos a ver En la Biblia Son más Pero con estas Tienen para que No se me vayan a desanimar Con nueve tienen Si les cuento Las ochenta y cinco Pues no, no Con nueve basta La primera La primera razón De por qué sufrimos Es porque vivimos En un mundo imperfecto Un mundo afectado Por el pecado Por la maldad Y precisamente Esa es la razón Por la cual Jesús Hablo De que debemos Edificar Nuestras vidas Sobre la roca Sobre Cristo Habrá en su Biblia En Mateo capítulo 7 Versículo 24 Esta es la primera razón Porque vivimos En un mundo imperfecto Convulsionado Afectado por el pecado La maldad Todo ese asunto Y tenemos que Edificar nuestras vidas ¿Por qué? Vamos a leer Mateo 7 24 Dice así Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre Prudente Que edificó Su casa Su vida Su familia Su iglesia Todo Sobre la roca Cristo es la roca La palabra Es el material Con el que edificamos El edificio Espiritual Pero el fundamento Es Cristo La roca Ahora bien Este hombre Que oyó Y que hizo Pues habla Del creyente Del verdadero creyente Ahora pon atención Lo que dice El versículo 25 Edificó su casa Y luego dice Descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron Vientos Esos tres Elementos Lluvia Ríos Vientos Y golpearon Contra aquella Casa Esos tres Elementos Simbolizan En la Biblia Todas las Adversidades Que los seres Humanos Y los cristianos Por supuesto Enfrentamos Tarde o temprano En la vida Si Entonces dice Que vinieron Vientos Ríos Soplaron Y golpearon Contra aquella Casa Y no cayó La razón ¿Cuál es? Porque estaba Fundada Sobre la roca Ahora Ponen mucha atención Al versículo 26 Pero Cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Ese es el que No cree O sea Oye No cree Por lo tanto No las hace Dice Le compararía A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena La arena No tiene Fundamento Sólido Y quiero que noten El versículo 27 Y descendió Lluvia Vinieron ríos Y soplaron Vientos Y dieron Con ímpetu Contra aquella Casa Y cayó Y fue Grande Su ruina Quiero que noten Que tanto Como al creyente Como al incrédulo Como al obediente Y al desobediente Como al bueno Y al malo Un día Desciende la lluvia Vienen los ríos Soplan los vientos Dan con ímpetu Unos se caen Pero otros no se caen ¿Ha visto cuando A los que no tienen Fe en Dios Que no creen en Jesús Se les muere un familiar? Lo primero que dicen ¿Por qué te la llevaste? Me hubieras llevado a mí Dicen ¿Qué injusto es Dios? Si Dios fuera amor ¿Por qué permitió eso? Y no tienen respuestas Ellos No saben Pero ¿Cuántos saben Que también los cristianos Se mueren? Cuando viene un tsunami Arrastra con cristianos Y no cristianos El problema Con los no cristianos Que no tienen De donde agarrarse Espiritualmente hablando Pero el cristiano Sabe Que todo ayuda Para bien Sabe que está En las manos De Dios Entonces Están notando Que tanto a uno Como a otro Le vinieron Los mismos Sin sabores De la vida Entonces es preferible Sufrir con Cristo Que sin Cristo Porque de todas maneras En esta vida De alguna manera Experimentamos El dolor Y el sufrimiento La tragedia Si o no El asunto El asunto es Que cuando suceda Como va a ser Tu reacción Como va a ser Nuestra reacción Ese es el punto Esa es la primera razón Por la cual Sufrimos Vivimos en un mundo Imperfecto Y cuando tiembla Ocho grados En la escala De Richter Le tiembla A los cristianos Y a los no cristianos Y los dos Se hacen así Y cuando se cae La casa Se cae encima De los dos Eventualmente Dios en su soberanía Puede rescatar Algún cristiano De morir En una tragedia De esas Pero cuantos Han visto Que también Dios Rescata A gente que no es cristiana De manera Milagrosa Estamos en un mundo Sujeto a las leyes Si tu te tropiezas Y eres cristiano Te caes O no Y el ateo También Chocan Los ateos También chocan Los cristianos Cuantos han chocado Pues Donde traen El ángel Pues No, no Dios nos cuida Hermano Miren Lo que pasa Es que Son cosas Que pasan En la vida Entienden Es normal Vivimos en un mundo Sujeto a esas cosas Pero también Es verdad Que Dios Nos protege De muchas cosas Que en la mayoría De las veces Ni cuenta Nos damos Que Él nos libró Entonces Hay que entender Es importante Entender esto La segunda razón Por la cual Sufrimos los cristianos Es Pues por causas Naturales Del deterioro De nuestro cuerpo El cuerpo humano Vamos a 1 Timoteo 5 Versículo 23 Ya se dieron cuenta Que Cada día que pasa Van envejeciendo Algunos ya se dieron Más cuenta Que otros Pero tienes fotos Cuando eras un niño Si Bueno Mírate ahora En el espejo Y bueno A lo mejor Eres un joven De 24 25 años Pero a lo mejor Ya no eres un joven A lo mejor Ya eres un hombre De 50 60 O 70 Que se yo Entonces Es obvio Que el cuerpo humano Se deteriora Si o no Miren lo que sucede aquí 1 Timoteo 5 23 Le da un consejo Medicinal Pablo A su discípulo Timoteo Y le dice Ya no bebas agua Timoteo Si no usa un poco De vino Por causa De tu estomago Y de tus frecuentes Que Ah caray Pues yo creo que Timoteo No, no, no Entendía Isaías 53 4 y 5 No, si lo entendía Lo que pasa Es que el sabía Que algún día Ya no tendría Más tristeza Ni dolor Pero mientras aquí Su realidad Era esa Y nunca dijo No tengo nada No tengo nada Como algunos Como algunos enseñan A otros Es bien triste Esto hermanos Porque cuando A esa gente Que es mal enseñada En la palabra de Dios Cuando les vienen Las tragedias de la vida El pastor Van con el pastor Y le preguntan Oiga pastor Que me esta pasando El pastor Se lava las manos Bien fácil No tienes fe Estas en pecado Y se la sacan Muy fácil Pero esa no es La respuesta bíblica Hermano La respuesta bíblica Es como esto A ver ¿Por qué Pablo le dice A Timoteo? Mira Timoteo El vino Tiene unas propiedades Que te van a ayudar A tu digestión Si Normalmente El El O mejor dicho Retomo Timoteo Según algunos comentaristas Era un hombre Que era débil En su constitución Física Si Y era débil En Su cuerpo Y padecía Mucho De su estómago Su Su estómago No digería Muy bien Los alimentos Es muy probable Que él tuviera Estreñimiento Si Padecía mucho De su estómago ¿Cuántos de ustedes Padecen O les duele De cuando en cuando El estómago? Pues es algo Este Muy molesto ¿No es cierto? Ahora ¿Por qué Pablo Le da Un remedio Casero? ¿Por qué no le dice Timoteo ¿Qué pasó? Levanta No resiste Ándale Mira Que Jesús El Señor Ya llevó Tus enfermedades Seguramente Oró por Él Pero Él Seguía con Sus enfermedades Porque también Hay otro lado De esa verdad Si es cierto Que Dios No sana Pero hay otro lado También en esa En esa realidad De que también Hay remedios Hay medicina Y para mí Es muy lamentable Escuchar Predicadores Que te dicen Tire esas medicinas Ya no las use Y por fe Camine Entonces la gente Anda ahí por fe Así todo Y al rato Se mueren De veras Hay muchos casos Así Y es muy lamentable Entonces algo Anda mal en Pablo Porque le estaba Diciendo algún remedio Yo ahorita Ando medio mal De la garganta ¿Saben algún remedio Para la garganta? Si Yo sé que me van a dar 50 mil remedios Pero mire No tengo nada No tengo nada No tengo nada No, o sea Nomás Oiga De tanto hablar Imagínese nomás Eso es lo que más hago Bueno Se va desgastando Mire Mi mamá Por ahí está mi mamá Mi mamá tiene Ya anda Ya anda Llegando a los 90 ¿Cuántos tiene mi mamá? 80 Ya está llegando a los 90 Y el otro día ¿Cómo está mami? Ay hijo Me duelen las rodillas Me duelen la espalda Me duelen los hombros Me duelen el cuello Me duelen los tobillos Me duelen aquí Entonces yo la abrí Le digo Ay mamá Pues Pues todo por servicio Acaba Abuelita Le digo Ay mamá Pues es que mire Dentro de todo Usted está enterita Dice Pero Pero ¿Por qué me duele? Le digo Mamá Cuando ustedes se van A su casa Y yo Todavía nos quedamos aquí Aconsejando y todo Yo termino Cansadísimo Oiga Desde las 6 de la mañana Parado Hasta las 3, 4 Y a veces hasta las 5 Atendiendo aquí a la gente Pues los pies Cansadísimo Pero imagínense que Se tiene Tenemos una actitud O tendría Tuviéramos una actitud De No siento nada No tengo nada Y que yo No hombre Mire yo me voy como araña Así Pues claro O sea A veces cuando ya Termino del último Que me voy Para subir esos dos escaloncitos Le hago así De ladito No Oiga Pero pregúnteme Cuando tenía 30 años Mire cuando yo tenía 30 años Yo llegué a predicar 8 veces En un día 8 veces ¿Sabes lo que es? Es predicar 8 veces Un día Pero A veces no dormía Estudiando Y me levantaba Como si nada Nomás me bañaba Y ahora Apenas Ya aparezco Apenas dan las 10 de la noche Yo estoy Oiga No Oilo Ya empieza Que me empieza a doler aquí Que me empieza a doler acá Bueno Digo La pura lógica hermanos Por favor Si o no Alguno dirá Yo sé de esos De esos De super fe Dirán Pero nosotros no andamos Bajo la lógica Bueno ya te veré Ya te veré En unos añitos más Miren Conozco un predicador Que empezó a enseñar Yo lo conocía Es más Incluso aquí lo tuvimos Un par de veces De pronto empezó a enseñar El triunfalismo Que el cristiano Siempre anda en victoria El cristiano nunca se enferma El cristiano nunca tiene pobreza El cristiano nunca tiene necesidades de nada Porque Cristo no Da 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 Y todos le aplauden Pues ándale que se enferma Y como predicó eso en su iglesia Alguien De su iglesia Me mandó un correo Y me dice Pastor ahí te encargo Que ores por mi pastor Dice Pero no vayas a hacerlo Públicamente Dice Porque pues tú sabes Lo que él está enseñando ahora Y no quiere que se sepa Que está enfermo Pero está en un hospital Allá en la frontera Se está muriendo Pastor Se estaba muriendo Y la gente Y a la gente le decían Anda de gira el pastor Anda predicando El triunfo del señor Y se estaba muriendo Allá en un hospital Y luego Se empezó a predicar El asunto ese De que Arrebátale al diablo Lo que él te arrebató Y ya no dejes Que el diablo Tome de lo tuyo Y ándale Que se le mete un ladrón A su casa Y le vació su casa Entonces resulta No que cosa O sea no me estoy gozando De que se le metió el ladrón Ni me estoy riendo de eso Por supuesto Pero Suena así medio Pues da risa Es inevitable De lo que enseñan Y luego se le mete el ladrón Pero resulta Que nunca le dijo A nadie Y como me enteré Está interesante eso No Como me enteré Pues me enteré Y de alguien De primera mano Allí Bueno alguien Que está preocupado Pues por el pastor Dice pastor Dice Háblele a mi pastor Dígale que por favor Dice Mire le voy a decir algo Hermano Y me contó Y es alguien Muy allegado A ese pastor Pastor Le vaciaron la casa Entonces ahora Anda diciendo Que va a comprar Que Dios le dijo Le va a dar Muebles nuevos Porque esa es la prosperidad No No Tú dices No puede ser Porque imagínate Entonces como La gente Que va a decir Que va a pensar Pero todo eso Son Cosas que han dañado La fe Hermanos Estamos en un mundo Aquí Y pues estamos Expuestos A A A Todas Las situaciones Cuando han chocado Camiones aquí De esos colectivos Ha habido Cristianos que van Van allá arriba Y se golpean Igual que todos Entonces Esa es la segunda razón Hermanos Por deterioro Del cuerpo humano Y de las cosas Que nos Están alrededor Sufrimos Timoteo sufría Sentía dolor La tercera razón Es porque hay maldad En la gente Hay gente mala Ahí en segunda Timoteo 4 14 Yo voy a leer Una versión Palabra de Dios Para todos Usted me sigue ahí Segunda De Timoteo 4 14 La tercera razón De por qué Sufrimos Es porque hay gente Mala hermanos Que nos Hace maldades Si Segunda Timoteo 4 14 Dice así Alejandro El herrero En su biblia Se lee El calderero Dice Me trató muy mal Me ha hecho muchos males Aquí dice El señor Lo castigará Por lo que hizo Yo no me voy a vengar Está diciendo Pablo Pero dice Que le Que le hizo Muchos males Males Que sin duda Hicieron sufrir A San Pablo Que le hizo Le causó Angustias Le causó dolor Tribulación Tristeza Y sufría ¿Por qué? Porque hombres malos Hacen sufrir A la gente ¿Cómo está nuestro país Ahorita? Está sufriendo ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque un Número Considerable De gente mala Hace sufrir A la gente Ahora fíjense Yo conozco cristianos Que han sido afectados Directa o indirectamente Por todos estos asesinatos De la delincuencia Organizada Usted sabe a lo que me refiero ¿Verdad? Todos los narcotráficos Toda la guerra que hay ahorita Pues aquí en el país Es más Le voy a decir algo Yo ya fui afectado Dos primos Míos Dos primos míos Fueron asesinados Otro Se salvó De milagro ¿Si? Entonces ya Ya de una manera Directa Fíjense Y eso Obviamente Yo no sabía Que dos primos míos Habían sido ejecutados Allá por el Norte del país Los asesinaron Yo no sabía Hasta hace poco Me enteré Bueno eso me causó Aflicción y dolor Porque su mamá Pues estaba Ella no es cristiana Otra tía Si Y otra hermana De ella Pero los muchachos No eran cristianos Si Pero Los hombres malos Hacen muchas maldades Que nos hacen sufrir Y esa es una realidad Si o no Entonces no podemos Negar esa realidad Ahora Dios nos guarda En muchas ocasiones De hombres malos Eso sin duda Pero a veces Pero a veces Dios en su soberanía Y en sus propósitos Permite Que hombres malos Nos afecten Y nos hagan Sufrir Porque Dios tiene propósitos La diferencia Entre un cristiano Y un no cristiano Es que el cristiano En su sufrimiento Tiene propósitos O sea Dios Dios para nosotros Tiene muchos planes Tiene propósitos Y para el que no es su hijo Pues esos No entienden Pero nosotros Precisamente La palabra de Dios Es para que Entendamos Ahora Pablo Le está diciendo A Timoteo Que se cuide De Alejandro O sea Hay que cuidarnos De los hombres malos Hermano Mire Hay un síntoma O un rasgo De la gente Cuando se convierte Recién convertido No Pues viene ese Nacer de nuevo Y empiezas a ver Todo diferente Te sucedió así Y luego Pensaste que Que ya todo era Amor y paz Y tu fuiste Y abrazabas A todo el mundo Oh ya soy cristiano Dios es amor Y abrazabas A todo el mundo Y todo el mundo Te miraba así Pero unos te empezaron A rechazar Y como falta Conocimiento Falta el entendimiento Pues hasta al diablo A lo mejor le diste un abrazo Que se yo Pero no hermanos Tenemos que Ser prudentes Y sabernos conducir En este mundo Porque si de por si Sufrimos También la biblia Nos dice Que nos cuidemos De hombres malos No debemos De tener trato Con ese tipo de gente Y que debemos De rehuir Al hombre malo No resistáis Dice Pablo A los romanos No resistáis Al que es malo También Pablo Jesús habló También de eso No te pongas A pleito con el Con el que es malo Porque si de por si Hay sufrimientos Y dolores En esta vida Ahora añádele Gente mala Que hace sufrir Es increíble Como Como Esto se manifiesta Y nadie puede Negar esto Ha sido usted Afectado Y le ha hecho Sufrir Algún hombre malo Alguna persona mala A veces son familiares Que son malos Y tu dices Pero como es posible Que haya hecho esto O que me haya hecho esto Estoy tan herida Y entonces tu dices Por que señor Acuérdense que nos rodean Los hombres malos Por eso debemos de andar Con mucha prudencia Hermanos No tener mucho trato Así Muy cercano Con gente mala Mejor darle la vuelta Escoge bien tus amistades Si Algunos a veces Hacen alianzas Con gente no cristiana Que saben Que son bien malandrines No pero nos va a ir bien En el negocio Y al rato Te Te defrauda Y al rato Ahí estás llorando Y bueno También eso nos hace sufrir Pero el problema Es este Que algunos cristianos No Al no entender el punto Comienzan a reclamarle a Dios Y le dicen Por que señor Bueno Las respuestas de Dios Pueden ser varias Una puede ser Por que te metiste con el Que no he dicho yo Que no te No te unaice En yugo desigual Con los incrédulos Y el yugo desigual También es en los negocios Porque como van a manejar Los mismos estándares De integridad De honestidad De fidelidad Un cristiano Con un no cristiano Pone 50% De capital Y el otro 50% El otro Que no es cristiano Va a pensar En como transar Va a pensar En como robar Como evadir impuestos Y tu le vas a decir No no Pero hay que hacer Las cosas legales Hay que ofrecer Buenos productos No hay que mentirle A la gente No 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 Si no Entonces como vamos a ganar El que no transa No avanza Te va a decir Entonces como ya Hiciste el negocio Vas a tener broncas Con el Y te va a hacer sufrir Entonces también Dios nos ha dado Sabiduría Para conducirnos En este mundo Y Tener un paliativo Y bajar un poco De por si Las ya Montones de De cosas que nos pasan O que pasan alrededor nuestro No se si me estoy explicando Entonces sufrimos Por diferentes razones La cuarta razón Por la cual sufrimos Es simplemente por ser cristianos ¿Cuantos son cristianos? Nada mas por ser cristianos Vamos a primera de Pedro 4.12 Primera de Pedro 4.12 Y miren como Pedro Trata aquí el asunto De la aflicción La angustia El sufrimiento Miren como lo trata Veamos Primera de Pedro 4.12 Ya lo tiene Voy a leer Dice así Amados Esto es para los cristianos Amados dice No os sorprendáis Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido O sea No se sorprendan Como si alguna cosa extraña Os aconteciese ¿Qué significa eso? Que lo mas normal Para un verdadero cristiano Es Que por ser cristiano Tenga rechazos Tenga ataques Tenga persecución Se burlen Se burlen de el Aquí en este caso El fuego de la prueba Que había llegado Algunos cristianos Que de pronto Se sorprendieron Porque a lo mejor Eran de esos cristianos Medio idealistas Que pensaron Ah ya soy cristiano No ya todo será Amor y paz Y todo será bonanza Y todo será prosperidad Y todo Todo mundo me amará Porque ya amo al Señor Ya me porto bien Ya camino bien con Dios Entonces todo mundo Me va a respetar Y se encuentran Con todo lo contrario Entonces se sorprendían Por eso Pedro les dijo No se sorprendan hermanos Del fuego de la prueba Que los ha sobrevenido Y aquí el fuego de la prueba Era la persecución Por ser cristianos Dice como si alguna cosa extraña Les aconteciese Es decir Es lo mas normal Que un verdadero creyente Sea atacado Se burlen de el Que debemos hacer Versículo 13 Sino gozaos Dice por cuanto Sois participantes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis Con gran alegría O sea Revelación de su gloria Es cuando el venga Por nosotros Entonces vamos a decir Se acabo todo Ya no habrá mas llanto Ni mas tristeza Ni mas dolor La semana pasada Se murió una familiar Mio Una hermana De mi mamá Y yo estaba Fuera del país Entonces cuando llego Me dan la noticia Oye fíjate Que se murió Tu tía Y Ay bueno Entonces Cristiana Fue de las primeras Personas A las que yo les predique Que se entregaron A Cristo Mi tía Tita Se llamaba Berta Entonces le hablé Por teléfono A mi mamá Le dije Mamá Como esta Y dice Estoy bien hijo Estoy bien fortalecida Nada mas Este pues triste Y tenía la bocina Así abierta Estaba allí Mi hermana Y mi cuñado Si lloro poquito Pero esta bien Dice Si mi hijo Dice estoy bien Me siento fortalecida Dice Es que sabes que hijo Me dice mi mamá Es que Pronto la voy a ver Y le dije Pues si verdad Pues Pues es la La viejita que les dije Mi mamá De noventa y pico de años Le dije Pues si mamá Lo mas normal Es que usted la vea Primero que yo Pero uno no sabe Verdad Pero lo mas normal Es que así sea Entonces dice Pues yo ya estoy lista Hijo Le dijo Que bueno mamá Porque en cualquier momento Fíjese como es el asunto En un abrir y cerrar Viene Entonces Yo le pregunté Y que Que paso Porque murió Y me dijo No Pues no No quiero decirte No Está bien No me diga No me quiso decir Está bien O sea Murió de muerte natural Pero no me quiso decir En fin El punto es este Que Mi mamá En tiempos pasados No tenía eso en ella ¿Me explico? O sea Ella era de las que decía Ah yo no puedo pensar Si algún Cuando algún día Se muere mi esposo O se muere uno de mis hijos Yo no quiero pegar ¿Qué haría? No me muero Me muero ¿Por qué pensaba de esa manera? Porque no es Ella todavía Le faltaba conocimiento Cuando ella se convirtió Empezó a conocer Al Señor Ella se empezó a dar cuenta Que tarde o temprano Enfrentamos Estas situaciones Pues ya enfrentó La muerte de mi papá Y la enfrentó Con una endereza Y con una solidez Realmente Sorprendente Solo eso Lo puede hacer El Señor Con una fortaleza Tal que la familia De mi padre Que no era cristiana Ella los andaba Consolando A mi familia Y le decían Y usted como le hace Mire como está Ay Y le decía Pues es que el Señor Es que el Señor Tiene su vida edificada Sobre la roca Y cuando vienen Y dan los ríos Y los vientos Con ímpetu Está sólida La viejita Ya le duele todo Pero está bien sólida En el Señor O sea Estamos conscientes De todas esas cosas Entonces Fíjate Versículo 14 1 Pedro 4 14 Si sois vituperados Por el nombre de Cristo Sois bienaventurados Porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Ciertamente Dice De parte de ellos Ellos son los que Se burlan de ti Porque tú eres cristiano Dice Él es blasfemado De parte de ellos Pero por vosotros O sea Por nosotros Has glorificado En que manera Glorificamos a Dios Por nuestra respuesta A las ofensas Me estoy explicando Por nuestra respuesta A los ataques A las burlas Al hazme reír Que tú eres Porque ya ahora Eres cristiano Pero se sufre Y se batalla Y sientes la presión De la familia Y luego Hay alguna reunión familiar Y tú sientes la presión Y dices No voy a ir Porque No pero tengo que ir Porque es de toda la familia Porque tienes Tu preocupación Porque tus cuñados Tus primos Tus tíos Te van a empezar A decir cosas Ándale Vente Aquí está el tequila Ahora le sirvete Ok Ya no eres hombre Entonces tú Dices Yo no quiero Y te afliges Si o no Y ahí estás En esa lucha Pero hay otros Que enfrentan Situaciones más difíciles Eh Más duras Por ser cristianos Nunca se me olvida El caso De un joven Que se convirtió Vecino aquí De la colonia del Fresno Un drogadicto Bien conocido Por toda la policía Y aquí está Ya tiene años aquí Y está totalmente Pues es un Este Sirve al Señor Y todo ahora Pero en aquel tiempo Cuando él se entregó A Cristo Eh Que Sus padres Se dieron cuenta Su mamá le dijo ¿Cómo es que te fuiste A meter allí? Prefiero verte drogadicto Y tirado en la calle Que a que vayas allí Fíjate nomás Y lo empezaron A Su papá Le dijo Te me largas De la casa Yo te enseñé Una religión Y tú la estás Traicionando Entonces El muchacho Estaba bien afligido Ya no está tan muchacho Porque hace años de esto Pero en aquel entonces Los dos muchachos Estábamos platicando ¿No? Entonces yo le dije Le dije Mira Este ¿Qué vas a hacer? Pues ¿Qué hago pastor? Dígame Le digo Mira A esto se refería Jesús Cuando dijo Si tú prefieres A tu padre O tu madre Antes que a mí No eres digno de mí Entonces Esta es una decisión Personal Tuya Pero te va a Te va a causar aflicción Cualquier decisión Que tú tomes Si decides Obedecer a tus padres Te vas a sentir Con una bronca Bien tremenda Con Dios Y si decides Seguir a Cristo Te vas a meter En una bronca Con tus papás O sea Si o si Por ser cristiano Tendremos Algunas aflicciones Y el joven Dijo No yo voy a seguir A Cristo No me importa Que se burlen de mí Bueno el padre Llegó a ponerle La mano encima Llegó a golpearlo A la agresión física Pero él se mantuvo Fiel Fiel Pero eso trae dolor Si o no Trae aflicción Y yo lo miraba Llorar Y lo veía afligido Me corrieron De la casa Y que vas a hacer Pues Dios no me va a abandonar Claro no te va a abandonar Entonces Unos Tienen aflicciones De ese tipo Por ser cristianos En niveles Más altos Que otros Pero eso es Según el propósito De Dios Para cada uno Pero sufrimos Y nadie puede decir Que no Y tenemos que enfrentar Esas situaciones Y nuestra respuesta Va a glorificar a Dios La quinta razón Por la que sufrimos Es por nuestros propios Pecados Fíjense Y aquí es donde Donde Dios quiere Que nosotros tengamos Sabiduría Para discernir Las tentaciones Que se van presentando A propósito Les recomiendo La serie que estamos Dando los jueves Enfrentando la tentación Primero de Pedro 4 15 Y 16 Ahí habla Precisamente Acerca de De no padecer Por causa De nuestros pecados Pero Cuando los cometemos Pues Tenemos que Padecer Las consecuencias Primera de Pedro 4 15 Dice Así que Ninguno de vosotros Los padezca Como homicida O ladrón O malhechor O por Entremeterse En lo ajeno Pero si alguno Padece como cristiano No se avergüence O sea Fíjate Y yo les pregunto Y yo les pregunto Siempre les pregunto Y tú ¿Por qué estás aquí? No Sabe que Pastor Mire Le voy a decir Una cosa Una vez en Argentina Me dice En una prisión De allá En Córdoba Me dice No Pastor Le voy a decir algo Mire Yo iba a una iglesia Pero me empecé A juntar Con unos Allí En el barrio Y empezó Ahí que ladró Y que no sé qué Entonces llegaron Unos pandilleros Y nos agredieron Y pues ahí Salieron Armas Y todo Y pues Yo maté a uno Este Y le di por la espalda Y ¿Y cuánto tiempo Vas a estar aquí? 50 años Entonces Órale Dice Pues Estoy pagando aquí Y se Le digo ¿Y hay alguna posibilidad De que De que te dejen salir? Y dice Pues Mira Tengo 35 años Dice Pues se me hace Que aquí quedo Les voy a decir algo ¿Saben? Que ese es uno De los pastores De los cristianos Allí dentro del bote De la cárcel Pero vieran Como sufre ¿Te imaginas Estar allí? Pero Él ya conocía Claro Ahorita está bien Arrepentido Le predica ahí A los presos Tú lo ves Este Pues está impresionante Así grandote Y Pero se metió En la maldad Después rectificó Pero ahora Está pagando Las consecuencias Y si yo creo Que Si mire Pero yo estoy en paz Me dijo Y eso Eso me Me bendijo a mí Y dice Pero yo estoy en paz Si salgo Eventualmente Por algún milagro De Dios Pues está bien Dice Pero si no Aquí voy a dar mi vida Dice Mire había de ver Aquí En esta prisión Porque es una prisión De seguridad Dice aquí Como en todas las prisiones No Pues no todos nos quieren Dice A veces Nos andan cazando Y nos quieren Clavar Puntas Dice Y más porque Pues yo les predico El evangelio Y he sufrido Agresiones Ay si Ahí viene el pastor Ahí viene el aleluya Ahí viene el no se que Y ahí ya Estamos hablando De palabras mayores Pero era un cristiano Que ahora está pagando Las consecuencias Ayer después del mensaje Una señora Se me acercó Venía por primera vez Puedo hablar con usted Le digo Si como no Me dice Mire Este Yo Dice Mire yo tengo 45 años Conocí al señor Cuando yo tenía 15 años de edad Caminé con Dios Muchos años Dice Pero un día Se me presentó Un hombre Casado Conociendo La verdad de Dios Habiendo caminado Bien con Dios Dice La tentación Me sedujo El diablo Me engañó Pero yo también Yo reconozco Que tuve la culpa Y me enrolé En una relación Adúltera Con ese hombre Dice Tengo un hijo De él Pero tengo Tres hijos De mi anterior Matrimonio Porque también Mi matrimonio Se deshizo Dice El asunto es Que ya mis hijos Empiezan a tener Esa clase De vida Que yo Yo no quiero Eso para ellos Dice Pero sabe una cosa Pastor Dice Yo sabía Que estaba haciendo mal Y ahora Dice Que hago Le digo Mire Pídale perdón a Dios Número uno Número dos Enfrente con valor Las consecuencias No lo hubieran visto La señora Llore y llore Claro Pues es que Es que Violentamos los mandamientos De Dios Es obvio Que hay consecuencias Y eso nos hace Sufrir Hermanos Si a lo Ya de por si Cosas de la vida Cotidiana Que nos hacen sufrir Todavía le añadimos Que por nuestros errores Sufrimos Imagínate nada más Se acuerdan que Que el mismo David Que escribió el Salmo 23 Dijo así El dijo Aunque ande en valle De sombra de muerte Que dijo No temeré mal alguno Porque tu estarás conmigo Ok Fíjese lo que dijo Lo que dijo David ahí Aunque ande en valle De sombra No dijo Yo no andaré nunca jamás Yo declaro Que nunca voy a pasar Por un valle de sombra No El dijo Aunque O sea A pesar de que yo vaya Transitando el camino Del valle de sombra Y de muerte Dijo No temeré mal alguno Porque tu estarás conmigo A eso se refirió Jesús Cuando dijo En el mundo tendréis aflicciones Pero confíen Yo he vencido al mundo Es decir hermanos Escuchen bien Cristianos No podemos evitar La tribulación La aflicción El dolor La angustia La tristeza La necesidad No podemos evitarlo Pero cuando estamos allí Eso es lo que el Señor Nos quiere enseñar Porque estamos en un trayecto Acuérdense Rumo a la ciudad celestial Mientras estamos allí En esa situación De dolor Depende mucho Como edificamos Nuestra casa Y como va a ser Por lo tanto Nuestra reacción Cuando viene Esa situación De enfermedad De tragedia De dolor De escasez Que nos afligen Si nos afligen Pero escuchenme bien hermanos Dios prometió Estar Con nosotros Si o no Y en eso Debemos de confiar Porque sabemos Que a los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan Para bien Sabemos Que a los que aman a Dios El problema es que Muchos no saben Que las cosas Buenas y malas Eso significa Todas las cosas Ayudan a bien Eso significa En el griego Las cosas buenas Y las cosas malas Ayudan para bien Esa es la sabiduría Múltiple Que Dios tiene De como puede Tornar Lo negativo De la imperfección En la que vivimos Para la postre Sacar algo bueno Para nosotros Eso si escapa Al entendimiento humano Como es que el Señor Permitió que Job Sufriera todo eso Para la postre Al final Lo hiciera terminar Un viejito Lleno de días De paz De satisfacción Con las hijas Más hermosas De la tierra Dice la Biblia Y todo lo que Lo que perdió Le fue restaurado Y murió Job Un viejito Lleno de días Significa lleno de vida Y Job durmió Murió Pero aquí experimentó Una de las pruebas Que yo le aseguro Que pocos seres humanos Las han pasado Como la vida de Job Sin embargo Mire como Como Dios Mire le voy a decir algo Cada vez que yo estoy En un conflicto Así que me aflige Que de cualquier tipo A ver Empieza uno Ay Señor Este Ay pues Señor Ayúdame Pero inmediatamente Viene a mi mente Job Y ya con eso Me calmo Porque digo No Job No Job Cuando O sea No se compara Para nada Lo que estoy pasando Con lo que pasó Job El justo Job Dice la Biblia Entonces hermanos Esas son las razones Por las Las que Sufrimos Otra razón La sexta Es porque Dios tiene un trato Personal con nosotros Porque Dios trata Con nuestro carácter Porque Dios trata Con nuestra vida Se acuerdan de Jonás Que le dijo Ve y predica Y el no quiso Y se fue Y trató de huir Y Dios preparó Una tempestad Preparó para tratar Con su hijo Porque Dios al que ama Lo disciplina Y luego lo tiraron Al mar Y se aquietó Pero Dios tenía preparado Un gran pez Que tragase a Jonás Y yo nunca he estado Dentro del vientre De un pez Pero Supongo que Ha de ser algo No muy agradable Tampoco nunca he estado En una tormenta En el mar Bueno un día No era Pues no era de esas así Pero se sentía bien feo Hay un ferry ahí Que atravesa el gofo De Cortés Y se empezó a levantar El viento Y pues Se levanta así Las olas Y luego cuando cae Así No pero a Pablo Se hundió dos veces Tuvo dos naufragios Y bueno Un trato personal Con Dios Dios trata contigo Mira vamos a ver Como trató Dios Con Pablo Vamos rápido Segunda de Corintios 12 versículo 7 Veamos como Dios Trato con Pablo Segunda de Corintios 12 7 Y esto obviamente Le traía aflicción A él Aquí en el contexto Los primeros seis versículos Hablan de una revelación Que él tuvo Que fue al tercer cielo Precisamente Donde vio cosas Que nadie había visto Y oyó cosas Que nadie Había oído Entonces esa fue una revelación Muy muy tremenda En la vida de Pablo Y miren el versículo 7 Ya lo tienen Segunda de Corintios 12 7 Dice así Y para que la grandeza De las revelaciones No me exaltasen Desmedidamente O sea que no se me subiera El orgullo Me fue dado Un aguijón En mi carne O sea en su cuerpo Un mensajero de Satanás Que me abofete Abofetear en el griego Significa traspasar Con un objeto puntiagudo Filoso La mayoría de los teólogos Aseguran que era una enfermedad En el cuerpo de Pablo Que lo tomó allí Dice Un mensajero de Satanás Que me abofete Para que no me enaltezca Sobremanera Es decir Pablo reconocía Que él tenía Un problema De orgullo Que él era muy propenso Al orgullo Y cuando le vino Esta situación Cuando le vino Este trato De Dios a él Él entendió Que Dios estaba Tratando Con su vida Porque dice En el versículo 8 Respecto a lo cual Tres veces He rogado al Señor Que lo quite de mí ¿Por qué le rogaba Una vez Dos veces Y tres veces Porque le dolía Porque le causaba Aflicción Pero la respuesta De Dios En el versículo Que sigue En el 9 Y me ha dicho Dios Bástate Mi gracia Esa Esa frase Bástate Mi gracia Pablo La aceptó ¿Por qué? Porque dice Que Dios le dijo Porque mi poder Se perfecciona En la debilidad Es decir Pablo Entendió Que Dios Estaba tratando Con él Porque era propenso Al orgullo Y por lo tanto Dios En el caso De Pablo Lo afligió Lo tiró Escúcheme bien Lo que voy a decir Sin duda Cada uno De nosotros Tiene áreas Que deben ser Tratadas por Dios Algunos Como Pablo El orgullo Otros puede ser La avaricia Otros puede ser Los celos Otros puede ser La falta de perdón Otros pueden ser La ira Así que son bien enojones Otros pueden Que se yo Pero sin duda Hermanos Todos tenemos Debilidades En nuestras vidas Si o no Si eres una esposa Es así que No mueve un dedo Ay pues vete a la iglesia No pues nada Dios va a tratar contigo Varón Y Te va a doler Te va a doler Pero es por tu bien Pero vamos a llorar Porque el trato De Dios En el caso de Pablo Lo quebrantó Lo tiró Y le dijo Señor Quítame esto Y le rogó Y nada Señor Te pido que lo quites Le dolía Pablo Y tres Señor En el nombre de Jesús Y nada Hasta que el Señor Le responde Bástate mi gracia En otras palabras Quédate así como estás Necesito Tenerte así Todo Ahí Fijo En el suelo Porque tienes Tú sabes Que eres propenso Al orgullo Pablo Tengo que derribar Tu orgullo Y quitar eso No te ayuda Pablo Así como tampoco Te ayudan Ser celoso O codicioso O mentiroso O lo que sea Me explico Dios va a tratar Contigo Dios va a tratar Conmigo Nos va a doler ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a renegar De Dios? ¿Vas a blasfemar De Dios? ¿Qué vas a hacer? Esa es una buena Pregunta ¿No? Porque sin duda Todos Todos los cristianos Pues estamos En formación No somos Perfectos Y Dios quiere Formar A Cristo En nosotros Pero nos va a doler Hermanos ¿Pero qué vas a hacer? Mira lo que Como respondió Pablo Versículo Nueve Por tanto Dice De buena gana De buena gana O sea Con buena actitud Aceptando La voluntad De Dios Me gloriaré Más bien En mis debilidades Para que repose Sobre mí El poder De Cristo Por amor Por lo cual Por amor A Cristo Me gozo En las debilidades La palabra Debilidades En el griego Tiene varias implicaciones Entre otras Estar enfermo Físicamente Pero luego Pablo añade En afrentas En necesidades Cuando estamos En necesidades Que no podemos Suplir Nos aflige ¿No? ¿Verdad que sí? Y Pablo dice Ok Yo sé Que Dios Está tratando Conmigo Y me Lo acepto De buena gana Me voy a gloriar En eso En afrentas En necesidades En persecuciones En angustias Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Qué significa Cuando soy débil? Significa Cuando ya no confío En mis recursos En mi propia sabiduría En lo que yo tengo O en lo que yo soy capaz De hacer En mi inteligencia No, no, no Dios quiere que dependamos De Él 100% Y no en nosotros Y cuando tú Estás acostumbrado A depender de ti No, yo van a ver Yo lo voy a hacer Porque yo No saben que yo Que quien sabe Que yo soy muy Si vas a ver Espérate Mira Y suelo A ver ¿Cómo le vas a responder a Dios? Porque Dios Al que se humilla Lo enaltece Y al que se enaltece Lo humilla Y Pablo Pablo lo reconoce Y dijo No, no, está bien Yo me Me quedo aquí Clavadito Tranquilito Para no darte guerra Señor Porque sé Que estás tratando Conmigo ¿Tú sabes Que Dios Está tratando contigo? ¿Alguno les va a quitar El espíritu de sueño Que se cargan? En la predicación Ay Vámonos Sobre el final Hermanos La número 7 Para formar carácter En nosotros Vamos a Romanos 5.1 Rápido Romanos 5.1 La quinta razón De por qué sufrimos Porque Dios Forma carácter En nosotros Romanos 5.1 Mientras abre Su Biblia En Romanos 5.1 Déjame explicarle algo Sobre esto de carácter Mire En la antigüedad Había una maquinita Ya se lo he explicado En otras ocasiones Pero lo voy a volver a hacer Había una máquina Con la que acuñaban Las monedas Que se llamaba Charácter En el griego Y charácter Significaba Algo así como Implantar una imagen ¿Si? Entonces Esa maquinita Así se llamaba Charácter Y consistía en que Vaciaban el metal A medio fundir Entonces el fabricante O el que estaba Y haciendo el trabajo Cargaba todo su peso Con la fuerza Para que el metal Quedara marcado Con la esfinge De lo que Querían hacer ¿Se acuerdan cuando Jesús Les dijo ¿De quién es esta imagen? Tráeme una moneda Dijo ¿De quién es esta imagen? Dijeron Del César Bueno Le hicieron con una maquinita Que se llama Charácter ¿Si? Entonces Cuando el Señor Está formando Su carácter En nosotros Pues nos funde En el horno De la prueba Funde el metal Y luego lo vacía Ahí en esa maquinita Y luego Lo presiona ¿Entienden? Para formar Algo de la imagen De Cristo En nosotros No sé si me están Entendiendo El asunto es Que a veces Tiene que Presionar bastante fuerte Para que se quede Marcado Su imagen Y a veces Le pide ayuda A Gabriel El ángel Le dice A ver Ven Súbete arriba Y el otro Se sube Y luego llega El otro Arcángel Ya están todos Presionando Y estás tú allí Porque el Señor Quiere formar En nosotros Su carácter Y esto Vean Cuál es el proceso Y esto nos aflige Vean El proceso Romanos 5 1 dice Justificados Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Por quien También tenemos Entrada Por la fe A esta gracia En la cual Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza De la gloria De Dios Lo que les dije Lo que vamos a vivir En la eternidad Nos gloriamos En esa esperanza De estar un día En la gloria Con Dios Pero miren De pronto Vuelve acá La actualidad Versículo 3 Dice No solo esto O sea No solo nos gloriamos En esa esperanza Que un día Viviremos En la eternidad Con Él Sino que también Ahora Dice Nos gloriamos En que En las tribulaciones Sabiendo que La tribulación Produce que Ah mire Como se va formando O sea La tribulación Produce nosotros Un fruto Que es la paciencia Y aquí paciencia Habla de un Soportar Muy pacientemente La prueba Que es la que Es como cuando Viene la presión Y estoy Entiendes Pero mira Ahí no termina Dice La tribulación Produce paciencia Y la paciencia Prueba Pero aquí La palabra Prueba En el griego También se traduce Experiencia Y también se traduce Carácter Entonces te está Formando un carácter Paciente Sabiendo que En tanto Él viene Aquí vamos a tener Que ser formados A la imagen De Cristo Y a veces El Señor Va a presionar Pero va a producir Pero va a producir En nosotros Paciencia Gozo Paz Benignidad Bondad Me estoy explicando Pero eso hermanos Aflige Porque esa presión Que Dios ejerce Para plasmar Su imagen Pues nos duele Y del carácter Dice Nos hace Sólidos En la esperanza Dice Versículo 5 Y la esperanza No avergüenza ¿Cómo va a avergonzarnos El hecho de que Dios esté tratando Con nosotros Formando la imagen De Jesús Para vivir Lo mejor que podamos En esta tierra Porque un día Vamos a estar En la eternidad Con Él Y la esperanza No avergüenza Porque el amor De Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Es decir Que por amor Él trata así Con nosotros Fíjate nomás ¿Lo entiendes? Es mejor que lo entiendan Porque de esa manera Va a ser más Llevadero La vida aquí De las pruebas Y el sufrimiento Quiero terminar así rápido La octava Y la novena La octava Jesús dijo En Mateo 5 11 Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y digan toda clase De mal Contra vosotros Mintiendo Gozaos Y alegraos Porque Vuestro galardón Es grande En los cielos Porque así Persiguieron A los profetas Que fueron Antes de vosotros Dice Bienaventurados sois Cuando por mi causa Eso Por la causa De Cristo Sois vituperados Y os persigan Y digan toda clase De mal Contra vosotros Fíjense que ahora Con el asunto Del internet Y de las redes sociales La gente dice Un montón de cosas Dicen Algunas son verdad Otras son viles mentiras Otras son calumnias Y gente Sin escrúpulos O enemigos del evangelio O enemigos tuyos Pueden subir Al internet Muchas cosas ¿Se han dado cuenta De eso? Por ejemplo Hace Hace Un tiempo Alguien me mandó Un correo Pastor Mire Como es posible Vea este video Están hablando mal De usted Están diciendo cosas Entonces yo dije No lo voy a ver Le digo No te preocupes Este A mi no me preocupa Lo que la gente Piensa de mi A mi me preocupa Lo que Dios Piensa de mi Porque Yo les aseguro Que si les pregunto A cada uno de ustedes Que piensan de mi Uy Pues hay Varios miles De De diferentes opiniones Pero esos No me interesan a mi A mi me interesa A fin de cuentas A mi me debe interesar Lo que Dios Piensa de mi Que piensa Dios De mi Dios decía de Job El es un varón Recto Perfecto Temeroso De Dios A mi me interesa Lo que Dios Piensa de mi Pero Me dice Vea Defiéndase Pastor Entonces Que veo el video Y que creen Pues si era yo Pero era una Era una voz Montada O sea No es mi voz Donde estoy Predicando Y diciendo Este La virgen Es mi madre ¿Cuántos lo han visto ese? Está buenísimo Bueno La verdad Yo me reí ¿Verdad? Este Pero hay otros Que dicen cosas Así que Mira lo que está diciendo Y de pronto Así dan ganas Así como De responder Y el Señor dice No A ver ¿Qué vas a hacer? Bueno Esas ocasiones Son Las que Dios Permite Para Demostrarte O que demuestres De que estás hecho O sea Si tú te pones A pelear Con todos los que Hicen un montón De mentiras De ti Bueno Pues los que Me conocen A mi no me preocupa Porque los que Me conocen Saben Cuando la gente Dice cosas A mi no me interesa Eso Pero hay cosas Bien pesadas Que dice la gente Porque hay gente Que no le gusta Lo que yo predico Ni como lo predica Entonces Pues ya ven Que la Biblia dice Que no soy Monedita de oro Entonces Para algunos A lo mejor Si Pero para otros No A otros Les caigo mal A otros Entonces Empiezan a decir Un montón de cosas Pero yo sé Porque es Es por causa De lo que Se predica De lo que Predicamos Y eso Eventualmente Causa alguna Aflicción Alguna Alguna reacción A veces Así como Ay Te duele Pero Pero ahí es donde Como Dios Está formando El carácter Te dice Perdónalo Ora por él Si te maldices No maldijas tú Tú bendícelo a él Entonces Este Aunque no Aunque usted No lo crea Pero Dios Sabe que es cierto Pero yo oro Por esas personas Y cuando Estoy orando Y pido Que Dios Los bendiga Mire el Algo pasa Adentro del corazón Aunque la presión Está ahí Pero precisamente Es lo que Dios Quiere producir Entonces Jesús Dijo Bienaventurados Sois Cuando por mi Causa Os vituperen Y os persigan Y digan Toda clase de mal Contra vosotros Lo que me aflige En este sentido Es lo siguiente Que hay gente débil Que hay gente Que no tiene El suficiente Entendimiento Y conocimiento Y ven algo Que alguien dijo Leen algo Que alguien dijo Sin base Sin nada Y ellos lo dan Por un hecho Porque no Como no tienen Mucho discernimiento Se la creen Y dicen No, no Todos son iguales Todos No, ya me voy al mundo Eso si es lo que me preocupa ¿Me entiende? Eso me aflige Y de veras Que me aflige Hermano El ver gente Que Que sirve de tropiezo A mi No me afecta A través de los años Dios me ha formado Si He aguantado cosas Más difíciles Que esas Pero si me aflige Que gente Tropiece Y se vaya Al mundo Eso si me aflige Y finalmente Hermanos Ya para que se vayan A comer Porque yo todavía Me voy a quedar aquí Está en Segunda Timoteo 3.12 Solamente Por vivir Piadosamente Querer vivir Para Cristo Vas a sufrir Mira lo que le dijo Pablo a Timoteo Y también Todos los que quieren Vivir Piadosamente En Cristo Jesús Padecerán Persecución Pero lo más triste Es que Muchas veces La persecución Se da Aquí adentro Déjame terminar Con esto Una historia Aquí Un joven Que Me dijo Pastor Este Si te Si Este Si recuerdas Que tú Me presentaste Aquí Mis padres Tienen años Viniendo aquí Yo tengo una foto Me dijo Cuando Este Oraste por mi Me presentaste Y Ah pues señor Aquí te dedicamos A este bebé Ah pues si Bueno no me acuerdo Han sido Muchos Pero bueno Lo conozco bien Al muchacho Y todo Entonces Oh si Y me da a mi Mucho gusto Ver a este joven Cada vez que lo saludo Es un chavo Miren Este De esos que tú dices Si así fueran Todos los jóvenes Entregado Respetuoso Estudioso Trabajador Ama al señor Quiere servir a Dios De hecho lo sirve Bien tremendo Un día afligido Vino conmigo Me dijo Pastor Dice Me siento triste ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Dice Es que miren No lo va a creer Dice Pero mis papás Dice Que me presentaron Aquí Me echan carrilla Porque estoy bien Entregado al señor Me dicen Santurrón Me dicen Ay si Ya pareces Pucaracha de templo Ya haz Haz lo que otros jóvenes Hala divertite Fíjate nomás Eso me aflige a mi Y el muchacho Estaba afligido ¿Cuántos padres De ustedes tienen hijos Que andan en rebeldía Y anhelan Que sus hijos Estén en los caminos De Dios Y este par Que a lo mejor Están ahorita aquí Le echan Le tiran A su hijo Porque está entregado A Cristo Y se burlan De él Y le dicen Cosas Y el muchacho Bien afligido Y le dije ¿Y tú qué vas a hacer? ¿O qué hiciste? No, pues yo hablé Con ellos Y le dije Miren papá Mamá Con todo respeto Si ustedes son fríos Yo no quiero serlo Si ustedes son Infieles a Dios Yo no quiero serlo Si ustedes son Desleales a Dios Yo no quiero serlo Si ustedes no están Entregados a Dios Yo no quiero serlo Con todo respeto Ustedes son mis padres Me han enseñado De alguna manera El camino de Dios Pero ustedes no No me van a hacer Tropezar a mí Y yo voy a seguir Al Señor Ay si Santurrón Le dice el Papá Que triste ¿No? Bueno Ese muchacho Sigue afligido Está afligido Porque dice Es que no puedo concebir Mis padres Me presentaron Aquí Quiere vivir Piadosamente El muchacho Y todo el que Quiera vivir Piadosamente En Cristo Sufrirá persecución De tu esposa De tu esposo De tu papá De tu mamá De tu hermano De los hermanos De la misma O de los hermano Y después De la iglesia De En fin hermanos A todo esto Concluyo Romanos 8 No, no lo busquen Pablo dijo Ahora ya entendemos Por qué Pablo dijo ¿Qué nos separará Del amor de Cristo? Tribulación Angustia Persecución Hambre Desnudez Peligro O espada Nada dijo Nos podrán separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Noten que Todo esto que dijo No dijo que no lo vamos a pasar Al contrario Dijo Que porque lo vamos a pasar Aún así Nada nos va a apartar Del amor de Dios Hermanos En medio de la lucha Que tengas O que vayas a tener Acuérdate Que Dios prometió Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Confía en mí Y vamos a confiar en Dios Amén Padre te damos Muchas gracias Por tu palabra Que siempre alimenta Nuestro espíritu Nuestro corazón Te agradecemos Señor Porque ciertamente Es una realidad Que enfrentamos La adversidad La tribulación La angustia La persecución A veces hay escasez A veces hay peligro A veces hay valle De sombra De muerte Hay muchas situaciones Señor Que se van presentando En la vida Pero nosotros Creemos lo que tu palabra dice Y tu palabra dice Que tu estarás con nosotros Sabemos que ciertamente Llevaste nuestras enfermedades Pero sabemos que aquí En esta tierra Mientras estemos aquí El cuerpo se puede enfermar Se va deteriorando Sabemos que hay gente mala Sabemos que Hay muchas Circunstancias Somos objeto de burla Hay muchas cosas Que nos afligen Señor Por eso Los apóstoles Enseñaron Que es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos en el Reino de Dios Porque ya en el cielo No habrá tristeza Ni habrá llanto Ni más dolor Ya no habrá muerte Porque todas Esas cosas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Pero en tanto Se da eso Que es tan anhelado Por nosotros Tu estás formando Un carácter En nosotros Señor Estás formando Tu imagen Estás tratando Con nuestras debilidades Señor Tienes un trato Personal Con cada uno De nosotros Y ahora sabemos Que esas aflicciones Son momentáneas Porque producen En nosotros Un eterno Peso de gloria Gracias te damos Padre En el nombre De Jesús Amén Que Dios les bendiga A todos Amén Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga